Total War es una saga enorme y cada vez es más amplia. ¿Con qué Total War, con qué juego de la saga, de la franquicia, empezar en este universo? En este vídeo tendrás la respuesta. ¿Qué tal estáis jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT, vuestro host, y hoy estoy con un vídeo bastante importante, porque quiero, digamos, responder a toda una pregunta que me hacéis muchas veces, ¿no? Y es, Mayor ZT, ¿con qué Total War puedo comenzar? ¿Con qué juego de la saga Total War debería de comenzar si no me creo muy bueno? Creo que a lo mejor me costaría entender el juego, a lo mejor me lío un poco porque parece complicado. Bien, para empezar, por si, bueno, se da el caso de que no conocierais esta saga, os recuerdo que Total War es una saga de RTSs o más bien Real Time Tactics y también de grande strategy, o sea, grandes mapas en campaña y luego batallas en tiempo real. Y si es cierto, es verdad que hasta para jugarlo a un nivel medianamente básico necesitas recorrer lo que es una curva de aprendizaje medianamente interesante. Al menos en juegos modernos de Total War que meten más aspectos de gestión en campaña, aunque esto puede variar y ahí va a estar la gracia de este vídeo. Os voy a comentar todo lo que necesitáis saber, os voy a dar mi opinión al respecto y os voy a recomendar con qué juegos podríais empezar para haceros a la saga y luego ya pasar a otros un poco más complicados. Podría haber hecho un top para este vídeo, pero creo que no es tan sencillo como hacer primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, porque hay diferentes consideraciones que podríamos tener en cuenta. Entonces, os voy a comentar, esto sí, qué juegos veo que podrían ser, según ciertas cuestiones, los mejores para que empecéis en Total War y cuáles deberíais de esquivar por completo y por qué razones esto es así. Bien, vamos allá, empecemos. Una de las cosas que asustan al empezar en un Total War a la gente, a los novatos de la saga, es el hecho de manejar tantas tropas, semejante número de tropas y evidentemente, claro, todas, si puede ser a la vez, lo más rápido posible. Realmente Total War no te pide tantos clics por segundo como juegos más de tipo RTS clásico, donde ahí el micromanejo es súper importante. Sí, puede haber un poquito de Hit and Run, pero desde luego para empezar no es evidente y no es tan exhaustivo. La mala noticia que os tendría que comunicar con esto es que no existe realmente ninguna forma de rebajar mucho la carga mental o el hecho de tener que acostumbrarse a manejar estos ejércitos, es cuestión de práctica. Y esto lo mejor es que le echéis minutillos, le echéis horas y podéis incluso, si no queréis, digamos, tener la responsabilidad de llevarlo a multijugador, pues podéis practicarlo en batallas customizadas o batallas personalizadas. Y esto lo tenéis en todos los Total Wars que podáis conocer a día de hoy. Lo que sí tenéis que saber es que Total Wars más nuevos sí que incorporan además algunas habilidades activas, no solo pasivas, nuevas. Volviendo un poco más complejo lo que es el momento de la batalla y metiéndote bajo la necesidad de tener que cliquear un poquito más. Las habilidades del general o habilidades de ciertas unidades incluso puede llegar a ser. Y por ejemplo, esto lo vimos nada más al empezar con el Rome 2 Total War. Los generales tenían habilidades. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Rome 2 sería un juego que a mí personalmente no me asusta mucho en este aspecto porque tampoco son muchas habilidades las que tienes que cliquear con eso. Es cierto que en algún momento, por ejemplo, cierta unidad, dices hay que cliquear en darle a cazador de cabezas. Vale, pero Rome 2 Total War es un juego que a nivel general, ya lo veremos cuando analicemos el tema de las campañas, no es tan complicado y está dentro de un término medio bastante interesante. Además, creo que en cierto modo es importante tener en cuenta también el factor atractivo del juego. No me gustaría del todo lanzaros a un juego que yo supiera que no os va a resultar tan atractivo por ciertas cuestiones y que al final acabaseis dropeando la saga porque lo consideraseis aburrido. Creo que podríamos empezar comentando que el Rome 2 me parece un juego genial para que empecéis en Total War. ¿Por qué? Porque las batallas todavía no son tan complejas como un poquito más tarde en la historia de Total War. La campaña tampoco se vuelve tan jodida como en el Atila. Y sin embargo, tienes un montón de aspectos culturales interesantes. Es una campaña muy grande, es un juego muy importante de Total War, así que aquí podríamos ver esta primera recomendación. Me gustaría que le echaseis un buen vistazo a Rome 2 Total War, que es un juego perfectamente moderno, con unos gráficos geniales, súper divertido, de una era muy importante y que además no es de lo más complicado que hay. Tanto en batalla como en campaña. Debería de ser conocido y aceptado por parte de los jugadores de Total War, porque si luego ya te acostumbras al Rome 2 Total War, puedes meter el salto al Total War Atila, al Atila Total War. El Atila Total War esencialmente lo que hace es cambiar un poco el meta de las batallas, o sea, realmente no es que lo vuelva tampoco tan complejo o más complejo, esencialmente es bastante parecido, pero sí luego en campaña lo vuelve más jodido. La campaña del Total War Atila es más complicada que la del Rome 2. El Rome 2, con ciertas nociones básicas, se vuelve súper fluida y luego ya en el Atila es cuando las cosas se vuelven como un poquito más difíciles. Es un nuevo nivel de lo jodido que es en campaña. Y si te lo quieres poner más jodido, tienes el mod de Medieval Kingdoms para el Total War Atila, que ya es la fiesta. Por el otro lado, al mismo tiempo que desaconsejaría el Total War Atila, juegos un poco más antiguos me parecen fetén. El Medieval 2 Total War, el Rome Total War, estos juegos un poco más antiguos, tienen una campaña mucho más sencilla. Si tú juegas al Total War Rome 1, si tú juegas al Total War Medieval 2, vas a ver que prácticamente es todo conquistar y ya, no hay mucha gestión que hacer. Tú conquistas una ciudad y lo que puedes hacer es sencillamente meterla en modo de crecimiento, en política de crecimiento, incluso sin que ningún personaje especial la esté gobernando. Y al final, pues prácticamente todo se autogobierna, ¿vale? Y es que es esto, cuando estás jugando el Total War Medieval 2, esencialmente es una campaña en la que vas de batalla en batalla. No existe tanto una especie de reto administrativo dentro de lo que es esa fase del juego. Entonces, si queréis algo sencillito, os puedo recomendar un poco los juegos más antiguos o más clásicos de Total War. A ver, no os voy a recomendar que os vayáis al Medieval 1 o al Shogun 1, porque son juegos muy antiguos, que, bueno, tienen gráficos a día de hoy prácticamente grotescos comparativamente. Pero el Medieval 2, el Rome 1 Total War, tienen muchísimo encanto. A mí me encantan, son los juegos con los que yo empecé en Total War y, lo dicho, no se te hace pesado, no se te hace complicado o no debería por lo menos tanto como otros juegos que ya aparecieron posteriormente. Si no quieres sacrificar los gráficos y quieres algo más elaborado, más modernillo, entonces ya podrías saltar a lo que es el Total War Empire o el Empire Total War y ya el Shogun 2 Total War. ¿Qué sucede con estos juegos? Estos juegos son un poco como el paso intermedio entre los clásicos y los ya más modernos. Y se nota una diferencia muy importante, y es que aquí todavía los ejércitos se podían manejar de regimiento en regimiento en campaña. Mientras que, a partir del Rome 2 en adelante, lo que sucede es que todo regimiento viene atado a un general, con lo cual tienes que aprender a manejar los generales y demás. Yo os comento que el Rome 2 me encanta, antes os lo he podido aconsejar porque me parece genial un juego medianamente moderno, muy entretenido, con el que empezar y demás, pero más que nada porque el Total War Atila ya después se vuelve más complicado. O sea, por contraste, el Rome 2 no me parece tan complicado, pero sí que todavía es más difícil y puede resultar algunos un poco más lioso con temas como la gestión de los alimentos, temas de la política. Ya digo, todo esto se simplifica mucho más antes. Yo en el Total War Empire no he tenido que hacer nada de esto y gestión de personajes cero, pero por completo cero. Es cierto que puedes mejorar habilidades del personaje y demás en el Shogun 2 Total War, pero no es nada complicado y puedes o no tener generales. Tú puedes sacar, crear unidades desde una ciudad y manejarlas libremente por el mapa. Esto cambia en el Rome 2, como os comento, pero en el Shogun 2 todavía lo ves. El salto realmente del Empire Total War al Shogun 2, que es ligeramente posterior, es esencialmente el tema del alimento. El alimento no existe como recurso en campaña en el Total War Empire, pero sí existe en lo que viene siendo el Shogun 2. Como intermedio, de vuelta, pues veríamos ahí lo que sería el Total War Napoleón. Yo seguiría aconsejando el Empire porque me parece un juego más completo. El Total War Napoleón sería lo que hoy sería un Total War Saga, ¿vale? Un juego tirando a más secundario. Aunque hay gente que le gusta muchísimo porque, en teoría, sobre todo a nivel de manejo de unidades, está más pulido. Pero también en campaña puedes encontrarte alguna cosilla nueva. Entonces, por recapitular un poco, si no queréis complicaros mucho la vida con la campaña, ni tampoco con habilidades en mitad del campo de batalla, pero tampoco os importan los gráficos, entonces el Medieval 2 o el Rome 1 os servirían genial. Ahora, si no quieres sacrificar gráficos, o al menos no tanto, tendrías que pasar al Empire Total War y al Shogun 2 Total War, que son modernos, pero todavía no llegan a ese punto de complejidad que adquiere el Rome 2 Total War y juegos posteriores. Ahora, a continuación, os comentaré qué juegos os puedo meter en la lista de quizás recomendados, pero con unas puntualizaciones y cuáles tenéis que evitar a toda costa o por qué tenéis que evitar ciertos juegos a toda costa si lo que queréis es nada más empezar a meteros en Total War. Mención especial a Total War 3 Reinos. Creo que este juego puede incorporar algunas cosillas medio nuevas o cierto toque que de gestión sí que por supuesto te implica una dificultad mayor que un Medieval 2 Total War. Pero no me parece ni de lejos tan, digamos, intensivo como el Total War Atila y de hecho yo creo que básicamente descarga un poco e intenta buscar el ser un poquito más casual que algunos de los últimos títulos de Total War. Y no solo eso, también está perfectamente guiado. A nivel de tutoriales, ayuda de interfaz y demás, no solo ya el tema del consejero, el Total War 3 Reinos, este juego de China, la verdad es que te guía la experiencia súper bien. De alguna forma ha sido el primer juego en el que no han buscado complicar las cosas más, sino de hecho complicarlas un poquito menos y encima ponérselo más fácil a la gente para llegar a un mayor público. O sea, me parece un juego de entre los nuevos bastante asequible y, pues lo dicho, muy a la altura de nuevos jugadores. Echándole huevos y con mente abierta, dispuestos a atravesar todo ese periodo de crecimiento como jugador de Total War, podéis perfectamente meteros, yo creo, en el Total War 3 Reinos. En todo caso, lo único que os recomendaría estudiar es el hecho de si os interesa el periodo histórico y un poco a nivel regional el cómo está contextualizado todo, porque claro, eso es solo historia de China y ya está, si no te gusta, mal vamos. Entonces, podéis meter este juego en la lista de posibles Total Wars con los que es recomendable empezar. Pero vamos a pasar a un top 3 o a un grupo de 3 juegos de Total War que nos recomendaría pillar como vuestro primer Total War. Empezando por el, bueno, ya bastante mencionado en este vídeo, Total War Atila. El Total War Atila es la versión hardcore del Rome 2 Total War. Puedes tener los huevos de meterte al Rome 2 y te podría salir bien si lo juegas por lo menos en fácil, ¿vale? Puede ser una buena iniciación, pero el Total War Atila es ir a por demasiado. Ese déjatele para después. Esa es mi recomendación. Punto número 2. El Total War Tronos de Britannia. Thrones of Britannia. Ese es un juego que tampoco es que cambie tantísimo a nivel estructural y de habilidades con lo que es el Total War Atila y demás, pero sí tiene una gestión un poco más elaborada, avanzada, cambiada de lo que son los pueblos, ¿vale? Entonces, si el Total War Atila era la versión hardcore del Rome 2, el Total War Tronos de Britannia es la versión hardcore del Atila. Mucho menos lo recomendaría. Ni loco. No empecéis por ese juego. Y ahora, la siguiente recomendación negativa, la siguiente no recomendación de Total War, es Total War Warhammer. ¿Y esto por qué? Muchos sabéis que hago un montón de vídeos de este juego. De hecho, tengo casi un canal dedicado a esto. Mundo Warhammer. Me encanta Total War Warhammer. Es brutal. Yo lo aconsejo muchísimo como juego. No puedo decir otra cosa. Pero no lo aconsejaría para empezar en Total War. ¿Por qué? Porque es bastante más complicado. Pero de una forma distinta a como lo es, por ejemplo, Tronos de Britannia. La complejidad del Total War Warhammer va por otro sendero. No es tanto más complicado en campaña como sí en batalla. Y en batalla se nota muchísimo. Esencialmente, las batallas no cambian mucho a lo largo de los diferentes Total Wars. Es cierto que progresivamente se va instaurando esto de que haya habilidades activas y tal, un poquito de ellas. Pero en Total War Warhammer esto sube a un nuevo nivel. Hay bastantes más habilidades activas. Tienes magia, unidades voladoras. Tienes que entender las mecánicas de piedra, papel o tijera. No solo de infantería, caballería y lo que serían arqueros, sino también monstruos, héroes. Todo esto es muchísimo más complejo. ¿Vale? Las batallas de Total War Warhammer son directamente el doble de complejas que nada de lo que hayáis visto antes. Entonces, si no manejáis Total War a un nivel básico, yo no os diría de entrar en Total War Warhammer por mucho que me pese. Porque es un juego que me encanta, es un juego del que me encanta divulgar. Os lo recomiendo mil, pero cuidado. Exige un nuevo nivel en cuanto a habilidad de micromanejo en estas batallas. Tienes que entender cómo construirte muy bien los ejércitos. Las consideraciones, además, cambian bastante en torno a lo que sería comparativamente anteriores Total Wars. El concepto de masa también en las unidades. En fin, no me voy a andar en detalles. Pero esto hay que estudiárselo con cuidado y sobre todo para llevarlo a competitivo. Es un mundo radicalmente nuevo. La campaña en sí misma no es que se haga más compleja. Se hace más sencilla en ciertos aspectos y se hace más compleja en otros. Digamos que personalmente la veo todavía más divertida que otras campañas de Total Wars anteriores porque cada personaje o cada raza busca una nueva forma de jugar. Entonces, existen ciertas cuestiones, ciertos factores que con cada raza o con cada personaje vuelven la campaña más compleja. Pero partiendo de unas bases más sencillas que las de el Atila o incluso el Rome. El factor del alimento, por ejemplo, no existe en la mayor parte de las razas de Total War Warhammer. Pero sí en los Skabens y con un mayor grado de detalle. Entonces, depende de lo que estemos vigilando. Puede que la campaña de Total War Warhammer y Total War Warhammer 2, al final, si lo comparas con el Rome 2, sea un poquito más difícil. Pero ya digo que en ciertos aspectos también se simplifica. Tiendes a perder el tema del alimento, tiendes a perder bastantes elementos de politiqueo, pierdes también el factor de influencia cultural, pero sin embargo aparecen otros problemas. Como por ejemplo la corrupción del caos, la corrupción de los Skabens, el asunto del sin mancillar, que cuando ya lo conoces, ya digo, tampoco son elementos complicados. Pero para un novato sí que puede ser una buena hostia mental. También hay, en todo caso, más intenciones en torno a la gestión de personajes, que no es que tampoco sea complicada, pero sí es bastante, mucho más elaborada, más que en ningún otro Total War. Y luego ya pues tienes elementos que son, ya digo, muy exclusivos de la facción o del personaje, que pueden incorporar factores extra, ya sea con más dificultad o sencillamente con mayor rejugabilidad, que esto también es muy positivo, pero no deja de poder hacer que te pierdas un poco. Lo que sí voy a hacer a estas alturas del comentario es romper una lanza a favor de Total War Warhammer como juego de iniciación en Total War. Pese a que no lo recomiendo por las bases técnicas y la complejidad que implica, sobre todo, el micro en batalla, si tú eres un Warhammer o si te encanta Warhammer, lo conoces de toda la vida y tal, y puede ser tu forma de engancharte a Total War, te animaría a que lo intentaras. De hecho, antes o después te obligaría a que lo compraras, ¿vale? Porque después de entender las mecánicas de Total War, si te gusta Warhammer, si te pica el gusanillo por Total War Warhammer, que lo tengas va a ser lo más relevante, porque quizás sea mi Total War favorito. Yo esto lo voy a dejar por aquí. Y bueno, llegados a este punto, si bien no hay algo que sea directamente blanco o negro, voy a intentar hacer una escala, ¿vale? De los juegos Total War, de los más aconsejables por su facilidad y teniendo en cuenta lo amigables que pueden resultar para nuevos jugadores que no hayan probado la saga antes. Dejamos de un lado el Shogun 1 Total War y el Medieval 1 Total War, porque están superados por las segundas partes y no me imagino que haya peña interesada en esos títulos. Entonces, empezamos con el Rome 1 Total War y con el Medieval 2 Total War. Estos juegos son superclásicos. Los jugadores veteranos de Total War los adoran por completo y no son nada complicados a nivel de campaña, ¿vale? Puede que os rompáis un poco la cabeza con el manejo de las unidades, porque al principio un Total War, un Real Time Tactics es difícil, pero esto es que no lo vais a poder salvar de ninguna forma. Os tenéis que acostumbrar y tenéis que practicar, no hay más. Pero ya digo, la campaña es sencillita. GG, si no te importa tener unos gráficos un poco más antiguos, es lo mejor que te puedes apandar para empezar en Total War. Después de esto, el Empire Total War. Es cierto que cambian las mecánicas en comparación con otros Total Wars, porque hay muchas unidades de disparo y el combate cuerpo a cuerpo tiene unas consideraciones distintas, pero a nivel de campaña es muy facilito. Es prácticamente algo que sigue el mismo ritmo, la misma naturaleza, que los juegos un poco más clásicos que habíamos comentado antes. Y pues, acto seguido, el Napoleon Total War. Pero porque es que el Napoleon Total War es un reskin del Empire Total War. Puedes alegar que mejorado, pero en este sentido no cambia mucho la cosa. Ya después del Empire y el Napoleon, llegaría el Shogun 2 Total War. Este ya empieza a un poco poner, sentar las bases de lo que va a ser Total War en el futuro, en los tiempos que ya se acercan al año en el que estamos haciendo este vídeo. Incorpora el tema del alimento. Tienes que ser consciente de que, dependiendo de si estás en invierno o no, pues vas a ir un poco más suelto o no, ya la política a lo mejor empieza a oler que se complica y tal, pero no existe todavía, por ejemplo, un foco tan grande sobre el tema de los generales y a nivel de gestión no es tan pesado ni siquiera como el Rome 2 Total War. Todavía es un juego con el que os recomendaría empezar, sobre todo porque a nivel gráfico es bastante similar a juegos ya posteriores que han llegado apareciendo, ¿no? Después de esto tendríamos que hablar del Total War 3 Reinos, que relaja la tendencia de complejidad creciente dentro de la saga Total War e incluso puede que baje un poquito el listón. Además, centrándose sobre todo en explicar muy bien todo. No sé si a alguien le faltará todavía más tutorial, pero desde luego yo cuando lo he jugado parecía todo muy bien señalizado, muy bien presentado, todo muy procedural a nivel de aprendizaje. Está francamente genial en ese aspecto y la diplomacia siento que va sola, ¿no? Que va como la seda, que no me tengo que preocupar casi por nada y que no me dejo ningún cabo suelto. Es bastante rapidillo, pasar de turno es todo muy cómodo, de verdad. Me da la sensación de que el juego está hecho de una forma muy inteligente. Quizás esto sea porque en parte querían presentarse ante todo el público chino y apelar a un público que, de carrera, pues iba a ser novato en Total War. Entonces, esto me parece un aspecto especialmente reforzado en este juego. Lo que pasa es que no deja de ser un Total War bastante moderno y tampoco va a ser tan básico como el medieval 2 Total War o el Rome 1. El siguiente título en la lista sería el Rome 2 Total War. Es uno de mis Total War favoritos y especialmente por temática, aunque me gusta también el equilibrio de cómo juega en campaña porque no se le va la olla. Entonces, yo os lo recomiendo muchísimo, pero considerad que a nivel de campaña sí es más complejo que cualquiera de los anteriores. Tienes más politiqueos, tienes el aspecto cultural que es muy relevante, aunque antes ya tenías quizás la cuestión de la religión, que en verdad la arrastras desde el medieval 2 Total War. Lo que pasa es que se va haciendo progresivamente un factor de mayor peso. En fin, el Rome 2 es la antesala del Total War Atila, entonces mucho cuidado. Pero a mí personalmente me parece un súper buen juego y ya digo, no se le va la cabeza con ciertas cosas, ni con las batallas, ni con la campaña, como para que sí puedas entrar a jugar con este título, ¿vale? Ahí os queda este. Y ya entramos en lo que sería un no totalmente desaconsejado, Zona Roja, empezando por el Total War Atila. El Total War Atila es la versión con esteroides, es la versión dopada del Total War Rome 2. Y es más loco, es más difícil, más complejo a nivel de campaña. Aunque sea solo empezando por el hecho de que el alimento no queda repartido conforme a lo que es todo el imperio, sino que es por región. Y esto quiere decir que, si no tienes el suficiente alimento en la misma región, se te muere de hambre, aunque tengas excedente en otras regiones. Es como el Rome 2 Total War, el juego anterior del que hemos hablado, pero con putadas. Y el Total War Tronos de Britania no tiene tantas facciones o tanta diversidad cultural como lo que es el Atila, y encima tiene todavía más putadas. Después de todo esto, podríamos colocar al Total War Warhammer, que si bien no es más complejo a nivel de campaña que alguno de los anteriores mencionados hace nada, sí que es muchísimo más complejo, con diferencia en batallas, incluyendo magia, unidades voladoras y personajes individuales con habilidades y objetos. Como podéis ver, lo que viene siendo la lista es prácticamente cronológica, pero no al completo. El Total War Tres Reinos se cuela entre lo que sería el Shogun 2 y el Rome 2 Total War por lo bien conducido que está a nivel explicativo. Y el Total War Warhammer un poco depende, ya digo, porque son factores distintos. Estamos hablando de la complejidad de batalla y no de la complejidad de campaña, que sí es más elaborada a lo mejor que el Rome 2, pero tampoco se le va demasiadísimo la olla con ello. Y también depende mucho de si te gusta Warhammer, porque Total War Warhammer es un juego que es prácticamente una colaboración entre Creative Assembly y Games Workshop, entonces depende muchísimo el interés que tenga el espectador de cara a si se va a pillar ese juego o no. Entonces, si a ti te gusta Warhammer, cómpratelo de cabeza. Pero igualmente podrías, antes que eso, o a la par, pillarte un juego de la lista, del comienzo de la lista en la zona verde, para empezar a un poco saborear las mecánicas básicas del juego y hacerte, a lo mejor, a lo más básico, a lo más esencial, sin tanto adorno y tanta complejidad de campaña, centrándote sobre todo en los combates. Y ese manejo de la micro con las unidades de caballería, arqueros e infantería, que es algo que vas a necesitar para toda la saga Total War. Espero que con esto haya quedado resuelta vuestra pregunta, que me lo estabais preguntando mucho. Abajo en la descripción te dejo link al Discord del canal, donde encontraréis una sección de Total War, donde podéis todavía conversar más con otros jugadores, más veteranos, o entre vosotros, sacar conclusiones, compartir partidas, encontrar gente para jugar, lo que queráis. Y también en la descripción de este mismo vídeo os dejaré links para pillaros algunos de estos juegos que acabamos de mencionar. Por si os mola la idea, que os ahorréis un buen pico, porque las claves en Instant Gaming, que son claves para Steam, están ahí más baratas que en el propio Steam. Y luego, además, para que podáis apoyar al canal, que, si gustáis, que sepáis que lo hacéis con el uso de esos mismos links. ¿Sabéis que me tenéis en redes sociales? Twitter, Facebook e Instagram. Links también abajo en la descripción. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido o si pensáis, a lo mejor, que tenéis alguna idea importante en cuanto a recomendaciones de Total Wars para empezar. Me gustaría escucharos, a ver si podéis añadir algo a lo anteriormente expuesto. Y no digo más, sin más nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!